Yo creo que la gente tiene la sabiduría y sabe perfectamente cuando se le trata de manipular con estas cosas. Con Dios no se juega, aunque el refrán dice, jégate con el santo pero no con la limosna. Yo le digo que con los santos tampoco se juega, con la fe de la gente no se juega. Y no se trata de apropiarnos nosotros a José Gregorio, sino se trata de ser cada uno de nosotros como José Gregorio, que es otra cosa muy distinta. Tuve esa conciencia social que se manifestó después aquí en la capital en muchos momentos y en el momento pulpe, diríamos, en algo muy parecido a lo que estamos viviendo. Y que fue la famosa gripe española y que lo hizo estar muy unido con otros galeros, con otros médicos, unos que pensaban de una forma y de otra, pero que a todos los unía el amor profundo a la patria, el amor a la vida de nuestra gente y la denuncia ante la situación que se vivía en el campo de la salud en medio de la dictadura govencista. Mi llamado es que quienes quieran hacer uso indebido de su imagen sagrada, reflexionen y hagan el bien. Reflexionen y imiten las bondades de este venezolano ejemplar. Un hombre civil, laico, decente, íntegro, desprendido, ético, reflexionen y dense cuenta del espantoso estado en que se encuentra la salud de los venezolanos en la actualidad. Estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de emergencia humanitaria, de seres humanos que mueren por la desidia, porque no hay ni el alimento, ni los medicamentos más elementales, ni los hospitales. Mi llamado es a que recapaciten, a que se tomen a José Gregorio en serio y hagan el bien.